muy buenas vídeo número 15 bienvenidos a industry 40 puntos y stems o industria 4.0 systems muy bien este vídeo vamos a hablar de cómo os recomendamos instalar docker en nuestro gateway de iot qué decir de los contenedores docker a estas alturas vale al final es difícil que os contemos algo que no hayáis oído ya pero podemos resumir por si alguien todavía esto lo suena a nuevo pues que igual que existen las máquinas virtuales para todo un sistema vale todo un hardware virtualizado pues podríamos decir que docker es la máquina virtual de las aplicaciones es decir que containerizamos todo un sistema operativo o toda una distribución de linux en este caso sobre de un kernel compartido y esto nos va a dar un montonazo de ventajas vale la primera y más sencilla de entender es la portabilidad de estas estas aplicaciones entre sistemas operativos ya que no tendremos que sufrir por dependencias etcétera vale y evidentemente pues esto pues nos permite tener muy claro cuáles son los ficheros que tenemos que copiar que digamos son datos y que esa aplicación bueno y así como he dicho antes bueno también a dejarme mencionar la parte de actualización de este servicio en sí mismo no podemos hacer rollback si no funciona de forma sencilla como he dicho antes un sinfín de ventajas no nos vamos a olvidar más vamos a pasar a compartir pantalla este es el artículo en el que vais a encontrar los lo tenéis lógicamente abajo del vídeo el enlace a la página y recordad que este no será el enlace final sino el enlace que usamos para grabar el vídeo y estos son los comandos que hemos extraído de la página web de docker para instalarlo en encima de ubuntu muy bien pues vamos a shell vamos a la consola vamos a hacer siempre una actualización de los paquetes para que no nos dé muchos problemas veo que hay algún que otro paquete de sistema que estaría pendiente de actualizar de momento lo vamos a olvidar y nos vamos aquí y estos son los paquetes de sistema que van a ser necesarios para hacer la instalación tengo aquí y tenemos el comando lo ejecutó y bueno pues por lo que dice parece que muchos de estos paquetes ya están instalados a ver me dice que puedo hacer un auto remove porque hay unas ciertas dependencias que que no que no me hacen falta limpio de estas dependencias seguimos adelante lo siguiente será añadir veis con este comando de curl vale descargamos la cable la clave gpg y la añadimos a nuestro sistema apt de paquetes lo siguiente añadir el fingerprint de la clave gpg listo y con esto ya podemos añadir el repositorio de docker repositorio oficial de docker fuera de los repositorios de ubuntu vale es decir una de las mejores formas para tener la última versión como veis lo único que estoy haciendo es ir copiando línea por línea los cuantos que tenéis ahí podemos actualizar lista de paquetes ahora con el repositorio de docker y lo siguiente pues ya sea el comando instalar docker que tenéis aquí esperemos que no dé ningún tipo de conflicto porque tengo que desinstalar el docker que tenía antes para haceros este vídeo listo en principio ya está una de las formas más sencillas para probar que docker está instalado pues evidentemente el propio comando docker con menos v vemos la versión instalada que vemos que es la 20.16.6 y luego pues hay una prueba muy chorra que a ver si me acordaré de memoria que es el docker run hello world vale que nos descarga un paquete de prueba que como veis lo único que hace pues es mostrarnos este hello world vale luego pues si nos molesta tener esto en la lista de imágenes aquí vemos que tengo la imagen de no de red previamente descargada y aquí vemos el paquete de hello world vale entonces pues simplemente con docker image menos h vemos los comandos vemos que hay un comando que se llama rm y pues borramos a ver ahora me dice que está en ejecución por lo tanto hago un docker ps para ver los contenedores de docker ejecutados y ya parados fijaros que el estado es de exit por lo tanto no está corriendo y ahora pues o con el nombre de la imagen que es este o con el identificador del paquete que es este de aquí vale pues podríamos parar esta imagen mejor dicho borrar esta imagen un truquillo es no hace falta copiar todo el código solo en este caso como no tengo ningún otro paquete con solo que le ponga el primer carácter que es el 6 pues ya tengo suficiente yo muchas veces os informo pues uso 6c vale porque es suficientemente único para identificar el paquete miro y no hay ningún contenedor corriendo por lo tanto ya puedo recuperar el comando de borrar la imagen listo y si me voy de nuevo a la lista de imágenes pues vemos que ya solo tengo la eno de red vale esto estos comandos que he ido tocando los veremos en otro vídeo os explicaremos un poquito mejor la idea de Docker en otro vídeo aquí lo importante era hacer la instalación que ya está hecha pero tenemos que hablar también de Docker Compose y hacer su instalación vale de hecho no sé si le podríamos llamar instalación porque realmente lo que hace pues es descargar el paquete y guardarlo en el directorio o usar localbin vale esto es lo que hace este comando de curl uy estoy teniendo problemas para marcarlo correctamente ahí marcado bien aquí copio el comando y esto como veis pues descarga la versión de Docker Compose y la coloca en este directo muy bien de hecho vale bien descargado el paquete el siguiente comando que tenemos simplemente es para darle permisos de ejecución sencillo y listo vale me acabo de dar cuenta de que esto instala el Docker Compose 127.4 dejadme probar una cosa así en directo a ver que tal funciona voy a ir aquí al navegador lo voy a pegar me dice que no que no está disponible vamos a releases voy a probar aquí fijaros que hay una versión más nueva que es la 1.29.2 no en el momento de hacer el artículo no me había fijado lo voy a corregir en directo para que veáis que pues se puede arreglar muy fácil 1.29.2 vengo aquí y en el comando le cambio esto por esto vale y vamos a ir aquí voy a borrar el Docker Compose que hemos instalado tengo aquí 29.2 uy perdón que me fuese a querer 29.2 vale descargado instalado de permisos de ejecución y vemos que pues el Docker Compose más nuevo ya lo tenemos instalado bien que es el Docker Compose así muy rapidito y sencillito bien pues Docker si lo empezáis a usar os dais cuenta que vamos a decir que los comandos se tienden a alargar muchísimo ¿no? y cuando tienes que repetir estos comandos pues esto es tedioso además de poco práctico ¿por qué? porque pueden aparecer pues contenedores que tienen dependencias de otros contenedores la configuración se empieza a sofisticar y claro pues mantener esto pues nos lleva a hacer scripts que luego tenemos que mantener etc entonces se sacaron de la manga un componente que se llama Docker Compose que a través de los ficheros YAML ¿vale? los ficheros de configuración YAML que es un simple formato si no lo habéis oído pues nos permite definir cómo se lanza un contenedor y si hay contenedores derivados de ese contenedor dependencias etc pues también lo podemos aprovechar como he dicho en futuros vídeos venideros pues veremos que los servicios de nuestro gateway de IoT los iremos definiendo con ficheros de Docker Compose con YAML de Docker Compose que nos irán explicando cómo estamos lanzando ese servicio y cómo lo estamos lanzando de forma containerizada para sacar ventaja a todo lo que decíamos anteriormente hasta aquí el vídeo no me alargo más este vídeo es sencillito si no podéis esperar al próximo vídeo os recomiendo que invirtáis un tiempo pues en seguir alguna que otra guía que hay por ahí de Docker si no pues nosotros haremos eso que nos gusta tanto que es el learning by doing vale en vez de hacer una super explicación de Docker con todos sus más y sus menos pues lo que haremos es ir avanzando ir explicando Docker a medida que vamos necesitando sus funciones así pues lo aprenderemos casi de forma inconsciente y si hace falta pues que haremos un vídeo más detallado para establecer y para fortalecer los conceptos base sin más me despido nos despedimos muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo